Vea, Mara, yo le voy a ir una onda, compa, yo no entiendo por qué es que es tanto hijo de puta, pendejo, que solo porque tiene una green card, o que son ciudadanos, o que son residentes, o que tienen un permiso de trabajo, o con licencia, chueca, que sacan... ¡Yeah! Quieren grandes pijas, grandes vergas, quieren, quieren, quieren humillar a la población, pues, quieren humillar la mala, pues, quieren venir a, 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 no sé qué, a creerse gringos, hijo de puta. Eh, mi vida, hijos de puta brutos, una que no hablan inglés, number two, que, 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 que pasan más hechos mierda que uno, que no tienen papeles, uno mueve la mala, pues, un montón de hijos de puta, eh, eh, hambrientos, lambicones, los que conozco yo, sapos, la chamba. Y eso no es nada, chiqui, mira, un montón de maje que tienen papeles, hablan uno que otro de inglés, que se tiran ahí, va, y, 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 y trabajan a la par de uno, comiendo mierda, no, ve, yo no entiendo, yo no entiendo, va, cómo es que es el movimiento ahí. Puta, man, no valen, vergas, y uno, uno a veces hace la fuerza de cita, compa, porque no tienen los papers, ¿me entiendes? Le toca andar con papeles chicos, o a veces sin papeles, va, pero tiene que hacer la fuerza, va, puta, pero estos majes, digo yo, con todos los huetos, chiqui, no hacen ni verga. Yo a veces digo, puta, vale, verga, compa, Dios le da dientes al que no puede hartarse, va, puta, miren, compa, si yo tuviera las oportunidades que muchos de vos vagos de puta, eh, drogos tienen, compa, uy, hombre, otro, oh, 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 otro cuento, güey, la raza. Son majes razas que no saben pensar, hombre, Simón, no saben la bendición que tienen de tener los papers, va, al día, imagínense ustedes que no pueden, no pueden ni comprar un chicle así después, porque no tienen crédito. Imagínense, ay, prefieren andar trabajando en McDonald's, en McDonald's, lo haciendo de delivery, fuó. Para más uno, compa, que, 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 que vive jodido, va, puta, y no hayas que hacer, a veces cómo hacer crédito, cómo, cómo conseguir un negocito. No, 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 estos majes no piensan, compa, no les da la cabeza, no les da el morro, pues están quemados, tantos pericos, tantas drogas, zampan. Usted sabe, chiqui, que han sido respeto de cora, a todas esas maras que la juegas, a quien la usa, compa, sin papeles, ¿me entiendes?, que tienen sus vergas de negocios, su compañía, y toda la onda, compa, y sin papeles. Eso majes sin mi respeto, compa, a morir, pues, a morir, neta, se lo digo, me llega, pues, me llega su, 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 su flow, ¿va? Es un majes tieso, chiqui, es un majes, es un majes furioso, ¿me entiendes?, que, a pesar de las dificultades en este country, ¿va?, de no tener papeles y toda la onda, puta, la mara se la juega, ahorra su billete, y pone su negocio, compa, no se la dificulta, panel, pues. Por eso, mire, raza Que Dios me lo bendiga, macizo morir, pues De coraje, lo digo, mil bendiciones para usted Y sigan echando para adelante, échale ganas, compa Con todos los huetes, con todos los fierros, pues ya saben Los quieren puta, pa, que el mero macizo, la bestia A vos